Gracias por seguir con nosotros en responsabilizarse en esta ocasión. Les quiero comentar que tenemos un nuevo segmento en responsabilizarse que se llama Innovarse y para ello les quiero presentar a Samantha Duarte, quien es especialista en innovación social y desarrollo sostenible. Ella nos estará acompañando en este nuevo segmento que trae muchas novedades de RSE. Pero me gustaría, Samantha, presentarte un poco. Samantha tiene una experiencia laboral bastante interesante y sobre todo muy enriquecedora para todos nosotros que queremos informarles sobre RSE. ¿Quién es Samantha Duarte? Muchas gracias, Margin. Es un placer estar aquí con vos compartiendo este espacio. Yo creo que va a ser un espacio maravilloso donde todos vamos a aprender, tanto emprendedores como grandes empresarios y empresarios de pymes, por supuesto, que son el motor de nuestro país. Bueno, ¿quién soy yo? Primero que todo, soy una mujer apasionada por servir y ayudar a los demás. En este caso, mi formación inicial ha sido como psicóloga. Me inspiró conocer acerca de la persona y yo creo que lo más importante es cómo uno se va conociendo a sí mismo. Y esto me llevó este camino hacia la responsabilidad social donde me enamoré totalmente de lo que es responsabilidad social y me he especializado en esta temática porque es una temática donde yo como consultora especialista puedo llevar a las empresas a conocer su propósito y a empoderarse de ese propósito y dejar un legado tanto a la sociedad como al medio ambiente. Creo que es maravilloso cuando una empresa logra crear impacto a través de lo que hace, sin dejar a un lado el negocio, sino en medio del negocio crear ese impacto y transformar sus comunidades y medio ambiente. Y esa magia es la que me inspira día a día a seguir en este trabajo tan maravilloso. Tienes una especialidad en innovación social, ¿qué se puede hacer desde las empresas con respecto a este tema? Bueno, yo creo que primero que todo hay que pensar fuera de la caja, fuera de lo común y no solamente en limitarse a lo conocido, sino investigar qué están haciendo en otros países y eso es lo que vamos a traer en Innovarse, vamos a traer nuevas tendencias, vamos a ver qué están haciendo en la región, empresas que nos puedan inspirar a nosotros para transformar estas realidades. Y creo que lo más importante es no ponerse límites. La forma de innovar es buscar soluciones a problemas cotidianos y problemas cotidianos es lo que nos abunda, ¿verdad? Entonces la idea es que miremos estos problemas como una oportunidad para transformar, para hacer algo diferente y para llevarlo a una escala que nos permita crecer como emprendedores. ¿Podremos ver también recomendaciones a empresas en temas de RSE? Por supuesto que sí, hay excelentes prácticas que se están desarrollando y sobre todo creo que todos podemos aprender de lo que se está haciendo en otros países, pero también a lo interno, porque a lo interno se hacen cosas maravillosas, lo que pasa es que las malas noticias a veces hacen más ruido y no, al contrario, debemos de potenciar y de transmitir todo lo bueno y lo diferente que estamos haciendo como nicaragüenses. El nicaragüense siempre se ha caracterizado por ser muy creativo, entonces es el momento que llevamos esa creatividad no solamente a la parte de artesanías, sino que la llevemos a cómo transformamos nuestro negocio y cómo esto impacta en la sociedad y el medio ambiente. Innovar significa también, primero, solucionar un problema, pero segundo, hacerlo de forma distinta. Entonces ahí es donde empezamos a quitar los límites que normalmente, cómo lo han hecho normalmente las personas y empezamos a crear nuevas formas de hacerlo y esto nos puede llevar a una innovación. La innovación es un tema muy amplio, pero normalmente lo vemos en tecnología, pero cuando hablamos de innovación social y cómo transformamos nuestras sociedades, la gente se queda, ¿cómo hago eso? Pero se puede hacer desde la cultura, desde el arte, desde los procesos que llevamos en las empresas, desde distintas formas, incluso, por supuesto, utilizando la tecnología, pero para un bien social y no solamente para Facebook o Twitter y cosas así, ¿verdad? Creo que muchas veces nos quedamos entrampados en eso y hay que ir más allá. Gracias, Samantha Duarte. Y vamos a estar compartiendo con vos en las ediciones de Responsabilizarse y precisamente Innovarse es la combinación de Innovación y RSE o Responsabilidad Social Empresarial. Samantha Duarte es especialista en Innovación Social y Desarrollo Sostenible. Bienvenida a Responsabilizarse. Muchas gracias, Margin. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero volvemos con mucho más acá en Responsabilizarse.